¡Vamos! 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 ¡Ave! 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 ¡Avanzando la carta, estáis! ¡Abandona las armas! ¿Y qué es que se va a decir? que un cruz me parece que es la balda de las armas no tipo de arma ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Oh! ¿Tengo que ver? ¿Qué es lo que te da y yo? ¡No puedes abrir!